Bienvenidos a mi canal, yo soy Fandom y el día de hoy estoy con Isabelita Hola Amiga de Fangry, mira ya lo saben, nuestra editada es la productora Y el día de hoy vamos a ver un tema interesantísimo Y es que Adrian Agreste acaba de publicar en su Instagram oficial esta imagen Donde comenta el siguiente mensaje Disfrutando pasar tiempo con estos dos Desearía tener un hermano o una hermana Mi primo y yo solíamos ser muy unidos Pero no lo he visto desde el año pasado Esto es muy interesante Es muy interesante Porque pues obviamente ya creo que todo el mundo entiende a quien se refiere con su primo Obviamente, donde más han mencionado un primo Pero para quitar las dudas, Fedy acaba de confirmar Si, cuando dice primo, habla de Félix Yo quiero que salga el capítulo Y efectivamente es algo que todo el mundo quiere Es algo que todo el mundo está esperando Y es que el capítulo Ya se viene el capítulo El capítulo El capítulo de Félix Efectivamente Este capítulo que es muy esperado por todos los fans Y donde veríamos finalmente Por fin Por fin veríamos a Félix Veríamos una relación de Adrian con él Y pues muchos especulábamos que en esta nueva versión de Félix Porque pues como veríamos la versión antigua Félix no era una persona muy carismática Por decirlo, muy buena según lo que veíamos Pero sin embargo, tal como vemos en este mensaje Pues podríamos sacar de que si eran muy unidos Félix y Adrian Ahora, puede ser que también tengan personalidades diferentes Como lo habíamos sospechado hasta ahorita Pero que de todas formas se llevaban bien Además Adrián se llevaba bien con todos De todas formas Efectivamente, o sea, si se llevaba bien con todos Definitivamente si vemos la relación de Chloe y él Pero el hecho de que sean tan unidos Y que él lo resalte y lo recuerde de una manera tan bonita Nos da a entender de que tal vez Tal vez su relación con él No sea una relación como la que Pues se podría predecir si viéramos este personaje Porque tú ves esta imagen de este personaje Por lo que aquí lo vemos Sí Que es la versión antigua La versión de Miraculous de Eva PB Y tú ves una persona un poco tosca Un poquito como que uraña, ¿no? Como que se quiere alejar de la gente Tal vez sea un poco más cerrado que Adrian en ese aspecto Ahora, lo que me pregunto es porque en la sinopsis Hablaba de que él justo venía a causar caos Entre sus amistades Eso también, o sea, no se ven hace un año Así que puede que haya pasado algo ¿Cómo puede que simplemente se haya alejado? Porque pues al igual que Chloe Se iba a ir a Nueva York De repente él y su familia Se iban a ir a otro lugar también Y simplemente se alejó Se alejó de su primo Y ya no tuvo oportunidad de verlo O sea, y ya regresó con otra personalidad O sea, a mí lo que me... Lo que yo siento que va a pasar Es que no va a ser lo mismo Que la relación de Adrian y Chloe Donde Chloe desde un comienzo ha sido mala Donde Chloe desde un comienzo no es como que la mejor persona del mundo Obviamente Y lo que vamos a ver aquí es alguien que ha cambiado en el transcurso del tiempo Obviamente la razón por la que no hemos visto su primo en ningún flashback O en ninguna escena Es por presupuesto, pues obviamente Obviamente Pero de hecho ha sido muy importante para Adrian Si es que lo menciona de esa forma Como casi un hermano Exacto Eso es según lo que han hablado Entonces Está interesante que... Bueno, igual No sé Yo creo Y es solo una teoría Que cuando venga Va a ver que Adrian tiene más amigos Y fácil se encele un poco Porque antes era su único amigo Solo tenía a Chloe y a Félix Entonces... Efectivamente Efectivamente Solamente tenía de repente a Chloe y a Félix Y el hecho de que tenga más amigos Puede hacer que desate celos en él Y que... Y que... Pues sin descartarles el concepto de una nueva personalidad Lo primero que haga sea distanciarlos Aunque puede que su personalidad es un comienzo sea tóxica, ¿no? No, yo creo que de todas formas puede tener una personalidad buena O al menos este... Normal, por así decirlo Pero la relación que tiene con Adrian parece muy afectuosa Entonces yo creo que el tener muchas personas a su alrededor Cuando antes tenía... Ahora tiene a Luca Ahora tiene a Yuleka, Marinette Nino, Nino ahora es su mejor amigo Entonces es como que regresas y de la nada Tu primo tiene millones de amigos que antes... Algo que nosotros podemos ver claramente en el PP Es que tiene una personalidad muy fría Al menos en lo mínimo En lo mínimo que podríamos decir de la especulación de su personalidad Es que es muy frío Entonces... Sí No sé si Tomás Astrup Y yo creo que sí Porque si va a ser un homenaje al personaje Yo creo que deberían traerlo con todas las características Que la gente, pues, pudo percibir en el PP Y puede que... Y cuadraría, ¿no? Cuadraría en relación a lo que nosotros estamos especulando Que, pues, en base a la sinopsis que ya hemos visto Sí, de hecho, que está viniendo justo a causar caos entre sus amistades Entonces, sí me parece Pero de todas formas es que no estoy segura Porque justo Tomás Astrup confirmó que a él no le gustaba ese tipo de personalidades Es verdad, es verdad A él no le gustaba ese tipo de personalidades Pero me parece interesante Y ahora que has mencionado el tema Es como que efectivamente LadyBash y Cat nueva enfrentan a Alia, Rose y Yoleka Como atizadas en el trío de castigadoras Y a Félix, el primo de Adrien Tal vez trío de castigadoras Sea porque... O sea, ¿tú crees que quieran castigar a Félix? ¿O porque quieran castigar a Adrien o Marinette? Es posible, puede ser Porque siempre asumimos que el trío de castigadoras vino justo para hacer que Félix se corresponda y todo eso Y diga algo, o fácil, habrá dicho algo que se pueda malinterpretar Y se tenga que disculpar Pero también en la sinopsis más detallada dice que tienen que razonar con Félix Lo cual también me parece un poco extraño Porque de todas formas si hay un trío de castigadoras Y aparte de eso, Cat Noir y LadyBash tienen que discutir con Félix De todas formas Félix va a ser un punto de caos O al menos eso yo creo Eso yo también creo Y pues básicamente ya para terminar este video Recomendarles seguir estas páginas Porque mira, Adrien ha estado... Es muy activo en relación a esto Y algo más que quería mencionar es que no solamente Adrien ha estado actualizando su Instagram ¿Sabes? Sino también ha estado actualizándolo Marinette Y podemos ver que inclusive sube esta imagen Donde ella y Kagami están Y ella pone en la descripción Ella siempre dice que tengo potencial Entonces, pues está interesante porque no sabemos si esta imagen posteada hace dos días Podría... O sea, este Instagram account va en relación a la cuenta A los capítulos que salen en Estados Unidos ¿O en relación a los capítulos que ya se publicaron de repente en todo el mundo? No, yo creo que de todas formas te dice cosas sobre toda la serie en general Porque sí hemos visto, por ejemplo, el spoiler del vestido En el que tiene relación con cosas que los fans saben Exacto Pero de hecho hasta ahorita no nos... Ah no, pero en Desesperada también nos mostraron el póster de Jacket Stone Entonces nos lo mostraron antes, incluso antes de los estrenos Inclusive esta imagen, si no se hubiera acelerado el estreno del capítulo por Ucrania De hecho sí Sería un gran spoiler porque estaría mostrándonos una relación de Kagami con Marinette Totalmente abierta y totalmente... O sea, que hay un desarrollo después del capítulo, este capítulo de Kari Gosen Entonces, pues ahí tenemos algo muy interesante Porque inclusive vemos historias que continúan Por ejemplo... Sí, este es justo después de... Este me emocionó, por ejemplo Porque esto pone... Ha sido un día muy difícil Mis padres estuvieron haciendo catering en un evento O sea, repartiendo comida y dando esas cosas Y parecía que pues... Y parecía... Y solamente parece que me voy a quedar aquí en mis covers y viniendo a YouTube Entonces yo juraba... Yo juraba que era... O sea, no lo sé, no lo sé Porque en el siguiente imagen vemos esta imagen de aquí Y sale... Me siento mucho mejor después de una maratón de películas con mis amigas Muchas gracias por venir y pues alegrarme en mi liga Entonces... No lo sé, no lo sé O sea, el Instagram creo que nos da muchas pistas para capítulos futuros Pero no sé, siento la vibra de que pasa algo así como que En tiempo real No sé... Yo también, porque justo el que tú mencionabas antes En el que está echada viendo videos de YouTube Parece deprimida Parece que está hablando del aniversario de Love Peter Ajá, pareciera, ¿no? Está hablando de un catering en el que sus padres están ahí Y ella está depresiva por lo de Maestro Fu Exacto Entonces parece como si estuviera... Parecía efectivamente Entonces está interesante todo este asunto Así que vamos a dejar la descripción Vamos a dejarla a todas las redes sociales Para que vayan a verlos Lo que queremos que hagan en esta dinámica Es que por favor Dejen en los comentarios Si ustedes creen que Félix va a venir con la personalidad antigua O va a venir con la personalidad Una personalidad totalmente diferente Entonces, si ustedes creen que va a venir con una personalidad Totalmente la versión antigua Denle like a este video Y si ustedes creen que va a tener una personalidad nueva Dejen un comentario explicando Qué tipo de personalidad Ustedes creen o quisieran que tenga A diferencia del bebé Creo que no hay que ser muy, muy... Inclusive te acuerdas que una de las teorías del bebé Era que la misión de Félix era robarle el Miraculous A engañar a Lady Viva para robarle el Miraculous Ah, o sea que sí conocía a Hathmore Sí, de hecho sí era una teoría Era una de las tantas teorías Es padre Ajá, exacto Entonces, pues la personalidad de él definitivamente no va a ser la mejor Definitivamente es algo que mucha gente considera como un misterio Pero al mismo tiempo creo que es el principal atractivo de este personaje Porque si fuera como Adrian realmente no tendría sentido Realmente no cabría en lo que la gente, en las expectativas de la gente, ¿no? Sí Entonces yo creo que simplemente los dejamos con esta imagen de Félix diciendo Creo que esto lo realizó muchísimo O tal vez esta, esta está más bonita Y está más grande también Sí, esta es bonita Entonces vamos a dejarlo ahí Con Bridget Con Bridget Este personaje... Uy, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdas O sea, la gente le cambió el nombre Porque no existía un nombre para Marinette Entonces la gente modificó Entonces déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de esto Déjenme su teoría Ya saben, like si ustedes creen que se mantiene la personalidad antigua O si quieren que se mantenga la personalidad antigua Y dejen un comentario si ustedes quieren que venga con una personalidad nueva adicional Que haga generar un evento dentro del capítulo Yo creo que va a ser nueva Yo no lo sé Yo espero que Tomás Astro como que tome en consideración a la gente que ama a Félix Porque creo que, o sea, como te decía, es el principal atractivo Es cierto, es cierto Entonces, chicos, muchas gracias por estar aquí Muchas gracias, Issa, por acompañarme Y nos vemos en el siguiente video Bye, Miraculers ¡Cuídense mucho!